Con esta noticia que dice, ¿quién es Claudia Seinbaum? La candidata de Morena a la presidencia de los Estados Unidos de México. ¿Quién es la candidata a la presidencia de los Estados Unidos de México? Que es el verdadero nombre de México, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, doña Claudia es la candidata de Morena, que es la protegida del presidente AMLO, que ya ha hecho en Ciudad de México, ya ha hecho sus pinitos y que, bueno, pues que se ha tenido que ver envuelta o hacer frente a algunas situaciones un tanto complicadas a nivel político y a nivel personal. Según las encuestas parece que no va mal, parece que las encuestas que va bien posicionada, pero bueno, no olvidemos que lleva la herencia de AMLO, que es complicada, ¿no? Entonces, yo no lo sé, en México yo confío en que elijan al mejor candidato, porque México es España y España es México, y yo le deseo lo mejor para México y si en este caso tiene que ser ella, pues bienvenida sea. Bueno, ella ha estado implicada directamente, hubo un accidente en el metro de México. Sí, en Ciudad de México. En el cual, pues todo el mundo señala a Claudia, precisamente porque hubo deficiencias estructurales en los materiales y ahí se cayó la obra, murieron cientos de personas. ¿Cómo se puede presentar una señora que está abiertamente en la diana por este caso que tuvo víctimas mortales por esa corrupción constante que en este caso afectaba al gobierno de la Ciudad de México? Claro, el problema es que al final se intentó acudir a una auditora extranjera, además se pidió una auditoría extranjera, porque lo que era cierto y verdad que la calidad de los materiales que se habían utilizado eran francamente deficientes. Con un presupuesto elevadísimo, la calidad fue nefasta y desgraciadamente costó la vida a los mexicanos y sobre todo el oscurantismo. El oscurantismo de cara a investigar y a sacar a los responsables de esa operación tan nefasta. En fin. Y bueno, además también estamos hablando de que ese partido está, digamos, dando cobijo a un ex parlamentario que está acusado por haber violado niños. Sí, bueno, esto, a ver, lo que se dice allí en círculos gubernamentales que este hombre estaba protegido por el gobierno de México, el gabinete del gobierno y que este hombre, bueno, pues al final ya le han tenido que sentenciar y una de las víctimas con 15 años, su familia, ha tenido que emigrar a los Estados Unidos debido a las amenazas. Este pederasta se dedicaba a los niños de entre 13, 15, 16 años, los invitaba, los drogaba y los violaba. Entonces, como estaba aforado y como estaba bien protegido por el partido del gobierno, pues desgraciadamente costó. Pero al final la justicia le ha conseguido meter en la cárcel y, bueno, pues un pederasta menos. Y entre Chuchín Gálvez y Claudia, ¿quién cree usted que va a ganar las secciones? Yo, es que, vamos a ver, pelear contra el aparato es muy complicado. Y un aparato como es México, un aparato gubernamental con todos los medios que tiene, porque no olvidemos que México es la doceava potencia económica del mundo. México es un gigante mundial, no solamente en Iberoamérica. Claro, enfrentarte a un aparato de poder de esa envergadura y con el estilo que tiene el presidente AMLO actualmente, yo espero que si gana Claudia lo cambie, que ella cree su propio estilo, que cree sus propias maneras, sus propias formas. Y que, bueno, pues si hay una alternativa, bueno, pues siempre el aire fresco nunca viene mal. Nosotros siempre estamos por renovarse y morir.